Adolfo Muñiz hizo balance de la última legislatura. Con emoción, el alcalde saliente valoró el trabajo realizado. Adolfo anunció la reunión con Miguel Ángel Ruiz, candidato del Partido Popular y alcalde electo, para realizar el traspaso con todos los asuntos del Estado del Ayuntamiento. La semana pasada yo he tenido una reunión con el nuevo candidato, a petición mía, para traspasar toda la información y todas las cuestiones que tenemos en marcha, para hacer un traspaso ordenado, como no puede ser de otra manera. Yo he tenido una reunión con él en la cual le he hablado de todo, absolutamente de todas las cuestiones que tenemos en marcha. Le he dado papeles incluso de todas las cuestiones, le he dado listados de todos los asuntos que están en contratación, de todos los asuntos de urbanismo, en fin, de todo, absolutamente de todo. Y además, le he comentado que si tiene algún tipo de duda, lógicamente, para que él lo fuera viendo. Y hoy tengo otra reunión con él, pues ya para cerrar lo que dice la ley, pues las actas de arqueo, las cuentas de los bancos, todas las cuestiones. O sea que estamos haciendo un traspaso ordenado totalmente. En ese traspaso, como todos ustedes saben, porque esto es público, la cuenta de liquidación del año 2022 que se ha presentado en el último pleno, no creo que fue en el antepenúltimo. Había 15 millones de remanente de tesorería. Por lo tanto, las cuentas que se dejan, se dejan unas cuentas con dinero. Muñiz puso énfasis en la bajada del casi 20% del desempleo en Puerto Llano. Hemos trabajado para dejar más saneado el ayuntamiento. Hemos trabajado para mejorar, como les decía al principio, la vida de los ciudadanos de esta ciudad. Y en ese trabajo hemos hecho muchas cuestiones. Y hay una cuestión que a mí, personalmente, porque era uno de nuestros objetivos, que era mejorar el empleo. Y, por lo menos, el camino emprendido creo que es bueno. Yo, cuando entré de alcalde, había 5.483 parados en las listas del paro. Y en este mes hay 3.918. Hay 1.565 menos. Esto no es una cosa coyuntural de un plan de empleo ni de una cosa que pasaba por aquí y mañana se termina. 1.565 es una bajada de casi de un 20%. Un punto importante de la legislatura fueron el trabajo realizado para la instalación de nuevas empresas en la ciudad. Hemos puesto en marcha y hemos puesto las bases para que muchos proyectos, muchos proyectos de energía circular, de energía renovable y de hidrógeno renovable se pongan en marcha en nuestra ciudad. Muchos ya se han ido anunciando este tiempo pasado a medida que iban haciendo sus reservas en nuestros espacios. Por lo tanto, en estos próximos años veremos cómo esta ciudad va materializando esos proyectos que se han puesto en marcha. Proyectos todos sólidos y bien apuntalados. Esperemos que esos proyectos lleguen a donde tienen que llegar, que es a materializarse y a crear esos empleos de calidad que estamos muy necesitados de ello. Y además a que Puerto Llano siga siendo ese epicentro que está siendo ahora mismo, no solo epicentro de modelos, sino que sea epicentro de empleo, porque con esas industrias generarán otras industrias alrededor para la creación del mismo. Muñiz afirmó que su equipo de gobierno hizo una apuesta por la transformación de la ciudad. Hemos propuesto un cambio en nuestra ciudad. Hemos modernizado nuestra ciudad. Hemos hecho una apuesta firme por Puerto Llano porque creemos en nuestra ciudad. Hemos hecho una apuesta muy valiente para mejorar nuestra ciudad, para tener mayor disfrute de nuestra ciudad. Esa apuesta que hemos hecho es una gran transformación de la ciudad. Y en esa gran transformación que ya es imparable, todo esto es imparable, tardará más o menos, se hará más deprisa o más despacio, se cambiarán cosas, pero la apuesta está hecha. No dejo claro, por otro lado, si será cabeza de la oposición en el ayuntamiento. Pues como les digo, yo estoy a disposición del partido y entonces el partido es el que tomará las decisiones cuando sea el momento de tomarlas. En este momento, insisto en que yo mañana tomaré mi acta de concejal y tomaré posesión como concejal del Ayuntamiento de Puerto Llano. Muñiz afirmó que acatan los resultados de las pasadas elecciones sin recibir el apoyo que esperaban en un principio. Esto es el resultado que han querido los ciudadanos de esta ciudad y lo acatamos como tal porque no puede ser de otra manera. Creemos en la democracia y creemos en el sufragio que se ha hecho y que se hace cada cuatro años en los ciudadanos. Entonces los ciudadanos han decidido colocarnos en otra posición y como tal lo asumimos. Ellos ya habrán valorado las cuestiones que les han gustado más y las cuestiones que les han gustado menos y en esa valoración es como se han producido los votos y en esa situación los han puesto. Con la autocrítica hay que seguir haciendo propuestas y ponerse en el lugar que nos han puesto los ciudadanos que es donde nos han colocado en estos momentos en la oposición y ahí vamos a estar. O sea que por supuesto que hemos hecho autocrítica. Mayor autocrítica que ponerse en la oposición. Creo que eso es así. ¿No hemos tenido el apoyo que esperábamos? Pues no. No hemos tenido el apoyo que esperábamos. Y creo que habremos hecho mal bastantes cosas, no alguna. Pero que con todo y con eso insisto en que hemos liderado el cambio del futuro de esta ciudad. Y lo hemos hecho y lo hemos iniciado en esta legislatura y esperemos que se lleve a efecto. El Partido Socialista consiguió en las pasadas elecciones ocho concejales frente a los diez de 2019.